¡Hola! ¡Hola, Karen! ¡Hola! Necesito que te pongas primero este uniforme. ¿Reconoces esta playera? ¡Sí! No vienes a ninguna prueba. Aquí vienes con una sorpresa que te preparó tu mami. Y los que están entrenando allá, ni más ni menos que la selección. ¿Qué tal, Karen? ¿Qué vas sintiendo? ¡Nervios! ¡Al fin se cumplió mi sueño! Raúl. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Qué bueno! Siempre soñé con conocerte. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que ya lo quisiste seguir aquí! ¿Cómo has estado? ¡Bien, gracias! ¿Quieres que te firme? ¿Quién estás buscando? ¡Al chicharito! ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Karen! ¡Mucho gusto! ¿Te sirve una camiseta? ¡Sí! A ver... Aquí, donde estamos todos. ¡Buena suerte en Inglaterra! ¡Muchas gracias! ¿Así conocen o no? ¡A Carlitos! ¡Carlos! ¡Hola! ¡Un besito! ¿Todo bien? ¡Dime cómo vamos! ¿Cómo se va a sentir? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ya te había visto! ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 ¡Emoción! ¡Al fin logré cumplir mi sueño! ¡Y como dicen, sigue tus sueños hasta que salgan realidad! ¡Bien! 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 ¡Bien!